No me sorprende Esta noticia no me cae como abuelada ¿Quieres terminar conmigo? Desde cuando lo pensaba Ya lo sabía Ya lo esperaba Voy a olvidarte Voy a olvidarte Porque ya lo decidí Si quieres puedes marcharte Aquí nadie va a morir Y no te preocupes Estaré bien sin ti A mí también Me vale La verdad Ni tiempo tengo pa' extrañarte En esta vida Nadie es indispensable Y ahí te encargo Que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte A mí también Me vale Es muy probable Que algún día Te sientas sola Yo ya no vuelvo Ni aunque pongas veladora No está en mis planes Volver con esa persona Y a la primera Me abandona Si a ti no te importó A mí también Me vale madre Nuestro amor Tiene falta ¿Qué hace chiquilla? ¡Ah! A mí también Me vale Me vale La verdad Ni tiempo tengo pa' extrañarte En esta vida Nadie es indispensable Y ahí te encargo Que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte A mí también Me vale Es muy probable Es muy probable Que algún día Te sientas sola Yo ya no vuelvo Ni aunque pongas veladora No está en mis planes Volver con esa persona Que a la primera Me abandona Si a ti no te importó A mí también Me vale madre Nuestro amor Múmeros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te importó ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.